Hola chicas, bienvenidas a un videito más. Este videito va a tener el resto de las 25 cosas sobre mí, pero también estoy aprovechando para hacer el video de un diseño que me pidieron en Facebook que subí. Este video, este diseño no lo grabé, pero aquí grabé algo diferente. Mi modelo es mi hermana que se dejó hacer lo que estuviera en mi imaginación. A mí me hubiera gustado hacérselas así a la chica de ayer, pero lo que yo le hice, lo que ella me pidió, que fue lo que subí en Facebook y en Instagram. En mi cajita de descripción les dejaré cómo buscarme por allá si gustan seguirme. Aquí lo único que yo les quería mostrar era cómo hacer la uñita acento en mi diseño que publiqué, que ese era el tema que ustedes querían que yo les mostrara. Aquí se los hago para que ustedes miren cómo yo lo hice, pero hice el diseño totalmente diferente. También por ahí me pidieron un videito de cómo yo uso mis pinturitas acrílicas. Más adelante les muestro. Es un diseño muy sencillo que yo realicé, pero en realidad es mejor que quede encapsulado con el gel de lámpara para que no se nos vaya a despintar, porque si no le damos el terminado con el gel de lámpara sí se nos puede despintar con el uso. Bueno, chicas, comencemos con las 25 cosas sobre mí que me faltaron. Y aquí vamos a empezar. Yo tengo 33 años, soy del signo escorpión. Mi color favorito, como todas deben de saber, es el color rosa. Quiero comentarles que no sé por qué, pero a mí no me gusta tomar soda. Es raro, pero sí, no me gusta tomar soda. Tomo mucha agua. Mi película favorita es la de Eugenio Derbez de No Instrucciones Incluidas. No sé, esa película me gustó mucho, me llegó, no sé, todo me gustó mucho. Otra cosa que me gustaría hacer en mi vida, que es mi anhelo, es viajar a Jerusalén. No sé, desde chiquita siempre lo he dicho. Dios me lo cumpla algún día. Mi cumpleaños es el 31 de octubre, chicas, sí, soy brujita de Halloween. El mero día de las brujas es mi cumpleaños, si serían así. Yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, trabajé como por 7 años de mesera en restaurantes de mariscos. Tengo mis dedos chuecos, chicas, creo que la mayoría los tenemos, pero los míos están demasiado chuecos. Sí, me gustan mucho los regalos, me encanta que me regalen cosas, me emociono mucho cuando me regalan algo. Me encantan los regalos, creo que a todo mundo, pero sí, también me gustan a mí. No me gustan los amores platónicos, nunca me ha gustado eso de que estoy enamorada de William Levy, estoy enamorada de Julano de tal. No, a mí no me gustan los amores platónicos, a mí me gustan los amores de verdad. No aguanto estar mucho tiempo sin salir a pasear, no sé, no me gusta el entierro. Yo trato de salir y no sé, me desespero si no me doy unas vueltas por ahí. Tengo pequitas en mi cara, tengo muchas pequitas, chicas, yo creo porque el sol se da, pues más bien es el sol que nos hace que nos salgan pequitas, tengo muchas pequitas. Me gusta mucho explorar, a mí me gusta mucho cuando mi esposo me lleva a dar, como a explorar, me lleva a dar vuelta, que vamos como para rumbo de la playa. Me gusta ver por allá las mansiones que están tan grandes, por Hollywood, me gusta ir a Beverly Hills, me gusta ir a todos esos lados a explorar. Todo tan bonito como está por allá, me encanta, me encanta explorar. Uso muchas cremas, eso es un delirio que tengo, uso muchas cremas, uso cremas para la cara, crema para las perrugas, crema para las estrías, cremas para las varices, crema para las varices. Tengo un cremerío, cremas de olor, cremas de esto, cremas del otro y todas me las pongo, chicas. Soy una chica católica, no me gusta estar arreglada en mi casa, chicas, es algo que no sé, pero a mí no me gusta. Yo me arreglo para salir, llego de la calle y llego derechito a quitarme todo, quitarme pantalón, quitarme camisa, me pongo una pijama, me agarro el cabello y me desmaquillo. No sé, chicas, en la casa no me gusta estar arreglada. Soy de cabello lacio. Otro hobby que me gusta aparte de las uñas es ir a mi zumba o caminar, hacer ejercicio, porque como les comento, no me gusta estar en mi casa encerrada. No me gustan las dietas, chicas, soy mala, malísima para las dietas. Si yo digo estoy a dieta, todo se me antoja. No me gusta leer, sé que se van a sorprender con esto, pero no sé por qué no me gusta leer libros. Leo cosas, sí, a veces tengo que leer, pero leer libros, no sé, no me gusta. Ni lees, no sé, no sé, es algo que dirán, ay, qué bien. La verdad, lo siento, no sé, nunca me ha gustado desde chiquita. Soy adicta a jugar Pokémon GO. Ya, muchas me van a criticar, pero sí juego Pokémon. No lo juego todo el día, hay días que ni lo prendo, pero sí me gusta a veces como cuando vamos por allá a explorar la playa, prendo mi juego, atrapo mi mono y ya sigo disfrutando de mi paseo. Tampoco es que se frisen ahí con eso. Y también me encanta jugar Candy Crush. No me gusta ver, me da mucha tristeza ver perritos en la calle, descuidados, tristes sin su dueño. No sé, me da mucha tristeza, no me gusta. No me gusta que me despierten, chicas, cuando estoy dormida profundamente y que lleguen y que me despierten así, que lleguen y brinquen en la cama. No sé, creo que a nadie le gusta, pues, ni a mí tampoco. Y les, por último, y ya es el 50, que les voy a confesar que cuando yo iba en la primaria, chicas, y en la secundaria, solía robarme el lonche de mis compañeros, porque, pues, yo no llevaba lonche y me daba hambre y había una niñita que siempre me tocaba, una niñita, no era siempre la misma, pero siempre me tocaba que había alguien que llevaba el lonche. Y yo me esperaba que ella se saliera para yo quitárselo y me lo comía, chicas. Yo me comía el lonche de los demás en el salón. Regresaban y los, oh, my God, se comieron mi lonche, ¿dónde está mi lonche? Y ya, pero ellas tenían dinero y podían comprarse algo. Y como yo no tenía dinero, pues, yo me solía robar el lonche de los demás, chicas. Sí, me arrepiento ahora. Bueno, chicas, estos son mis restos de mis 25 cosas sobre mí. Aquí les voy a platicar un poquito retomando el tema del diseño, que aquí yo quería dibujar una pluma. En realidad, les voy a confesar que sí me gustó cómo me quedó. Al final la borré y la hice de nuevo y no sé qué pasó. La borré, la hice, la borré, la hice un montón de veces. Que al último ya la dejé como estaba. Y no me gustó cómo quedó, pero me gustaba más esa, ¿saben? Y miren, ahí hice otra y más chiquita y creo que estaba mejor la anterior. Pero ya sí la dejé porque hice como cinco intentos y ya al último ya la dejé como quedara. Y son las manitas de mi hermana, chicas. No es exigente, pero sí me gustaba más la anterior. Y esas son pinturas acrílicas como pudieron ver. Usé una brocha muy delgadita que compré cuando andaba por allá por Los Ángeles. Y hablando de compras, quiero mostrarles una tarjetita que por aquí va a aparecer. Una tarjetita de una tienda donde fui a hacer una compra hace poco. Del acrílico, precisamente ese acrílico azul que uso en este video. Y el acrílico color neón amarillo. Ahí los compro en esa tienda. Y también allí venden las puntas estileto, estas tan bonitas que quedan. Allí las van a conseguir. En esta tienda me dijeron que hacen envío solamente a Estados Unidos y Puerto Rico. Para las que estén interesadas, pueden echarle una llamadita al señor de la tienda. Y él muy amablemente les tomará su pedido y les dará su envío. Es una tienda muy confiable, chicas. Él me comentó que ustedes pueden dirigirse directamente a él hablándole por teléfono. Y que lo sentía mucho, pero que envíos a México ni afuera de Estados Unidos no hacen. Lo siento mucho, chicas. Pero sí me dijo que las podía tratar de contactar con alguien que les podía ayudar. Así que pues ahí está el dato. Si gustan, echarle una llamadita para que les haga el envío de los tips. Están muy, muy buenos estos tips. Son muy difíciles de encontrar. Y pues espero que les haya ayudado este videíto en algo. Y les haya gustado el diseñito. Y pues es todo por aquí de mi parte. Espero que se hagan entretenido un rato. Muchos saludos y bendiciones a todas. Y quiero recordarle a esa hermosa chica que me pidió el video. Que por ella también me puse a grabar. Porque últimamente he estado muy ocupada con proyectos personales. Y no había podido grabar. Pero me tomé este tiempito por ella. Un saludo para ti. Y espero que estés mejor. Así que las dejo. Saludos, bendiciones. Cuídenseme mucho. Y si Dios quiere nos vemos pronto. Adiós. Adiós chicas.